¡Feliz por qué! Hoy me voy a permitir algunas cosas que en otros programas no me permito. No sé si fue Cristina, yo no sé quién fue el que manipuló todo esto, como tenés razón vos, esto no fue, vamos a hacer algo y resultó dentro de cinco minutos. No, esto tiene como un trabajo, como yo soy guionista de cine, me parece que esto fue planificado y que mientras mandamos a nuestro ministro de Economía a firmar con el FMI, nosotros hacemos nuestra jugada acá. A mí me parece eso, no sé, a lo mejor estoy soñando con un mundo feliz de no tener que pagar esa deuda que no es nuestra y un montón de cosas. Pero bueno, mientras tanto festejamos que hoy estamos adentro, con forceps, pero estamos adentro. Y sobre la hora, y sobre la hora. No, allá creo que fue todo planeado. Igualmente allá se discutieron un montón de cosas. No, no, digo sobre la hora porque es el último año y los últimos meses de gobierno. Bueno, toda la discusión de los BRICS dura, viene desde el año 2009 y que Cristina tomó decisiones, se sentó en la mesa. Bueno, hubo un montón de cosas que hay que reconocerle al kirchnerismo que trabajó a favor de los BRICS. No es fácil porque las condiciones no son por amor entre presidentes, sino por relaciones de intereses económicos donde pesan todo. Y a veces hasta uno siendo amigo, como puede ser Lula con Argentina, él no puede defender intereses que no se correspondan con los intereses económicos de los brasileños a los que él representa. Entonces es bien compleja la situación, pero la resolución para mí es buena porque aún no resolviendo, y después vamos a estar con Gastón Arispe, que es funcionario del Parlasur, parlamentario del Parlasur, que de estas cosas también conoce, que nos va a ayudar a ampliar esta visión. Yo estoy viendo visiones de todo tipo, de que esto es una jugada de Fernández con Lula solamente, de que otros que no sabía, otros que es medio boludo Fernández y tardó tanto tiempo en hacer esto. Las cosas son mucho más complejas y hay que saludarlas y ponerlas en contexto, como diría la vicepresidenta. Pero bueno, adelante Silvana. Bueno, como vos anunciaste, nosotros hoy, ayer todavía, pensando en el programa, invitamos a Gastón Arispe para hablar de una charla que se va a realizar este viernes. Pero bueno, sucedió todo lo que sucedió. Entre otras cosas, que murió Prigoyen, que es del jefe de Wagner, que lo vamos a ampliar un poco más adelante, murió en un accidente extraño, y bueno, ya todo el mundo se puso las pilas para decir que, ah, bueno, este Putin lo mandó a matar. Y otras cosas más que vamos a hablar con otro invitado en la segunda mitad, pero bueno, le damos la palabra a Gastón primero para que se había caído, porque volví a repetir tu pregunta, Néstor, pero también por la charla que se va a hacer el viernes, pero también la opinión que le merece este abrupto amanecer entrando nosotros en los briefs. Gastón, buen día. ¡Drastre, Gastón! Hola, Silvana. No te voy a contestar en ruso porque es una deuda pendiente. No te digo que toda mi vida quise hablar ruso, pero hace tiempo me está llamando la atención. ¿Cómo anda, Silvana? Muy bien, muy bien. Acá con Néstor, con Federico y con Ana María, esperando tus reflexiones. Ah, mirá, yo siento que hoy es un amanecer, como dijiste vos, distinto, lleno de futuro. La Argentina está con necesidad de ponerse pitucones en la rodilla de los pantalones. No sé si te acordás que antes se ponían pitucones cuando se gastaba demasiado la rodilla. Y el Fondo Monetario Internacional, como decía hace un rato, estaba siendo muy protagonista en el destino de la Argentina. De hecho, se hablaba de casi un gobierno del Fondo Monetario Internacional. Y eso es muy preocupante porque, yo no sé si te acordás, pero acá siempre hablábamos de que cuando se jugaba la pelota había uno que llevaba la pelota al campito y era el que decía quién jugaba y quién no. El que llevaba la pelota ponía las reglas de juego. Y aquí, hace un tiempo, grupos oligárquicos han puesto en su momento a un gobierno como el Macrista y tomaron la rienda del país, los sectores financieros. Y de hecho, hoy la Argentina tiene una situación de dependencia económico-financiera muy grave desde el punto de vista de que el Fondo Monetario Internacional define las políticas. A partir de ser el único que tiene capacidad de financiar, entre comillas, el déficit, en el sentido de un déficit construido a partir de una crisis inventada durante el gobierno de Macri con esa toma de deuda de 43.000 millones de dólares, que eran como 50 y pico mil, 60.000 millones de dólares, que al final se terminaron haciendo menor porque era la toma de deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. que además no pasó por el Congreso, que no deberíamos estar pagando, pero bueno, en algún momento se tomó la decisión de pagarla y esa decisión condiciona a la Argentina su destino. Así que tener otras formas de financiamiento, pero sobre todo para que no sea solo una decisión instrumental, sino una decisión estratégica, tener otro palo donde rascarse en el sentido de otra visión geopolítica y otra política de alianzas que defina el futuro de la nación es verdaderamente trascendente. Trascendente porque tiene una enormidad, tiene una importancia, como te decía hace un rato, no solamente financiera y económica, sino fundamentalmente geopolítica. El mundo va hacia el multilateralismo y Argentina tiene que salir de la exclusividad, de vinculación con el eje occidental, que hasta ayer me preocupaba enormemente. No solamente porque creció la opción mil ley electoral, sino porque parecía que toda la política argentina, toda la dirigencia política argentina estaba más interesada en hablar con la embajada norteamericana que con los propios criollos. Entonces aquí hay una enorme noticia que me llena de felicidad, como a vos hoy, Silvana, por la mañana. Sí, también a todo lo que vos dijiste me parece que hay que agregar también es que el hecho de sumar, formar parte ahora de los BRICS, desde el primero de enero, obviamente, y de la lluvia de cosas que nos va a pasar en contra y a favor, también es verse un poco a nosotros desde otro punto de vista, porque siempre estamos de este lado del occidente, viéndonos el pupo como si fuéramos los más importantes. Y entrar en los BRICS nos va también a posicionar en qué lugar del mundo estamos nosotros, más allá de las broncas, de las grietas y todo eso. Formar parte de los BRICS, como bien dijo también Creynes en el otro programa, digamos, en el programa anterior de Néstor, es vernos nosotros desde qué punto de vista estamos jugando en la cancha del mundo económico mundial, ¿no? Eso es también importante, me parece a mí. No sé de qué opinan. Bueno, la Argentina, y yo coincidiendo con lo que decís vos, nuestra tradición, la tradición argentina, desde las doctrinas que hemos aportado desde Drago hasta acá y sobre todo la doctrina del tercer mundismo y el no alineamiento que planteó el general Perón, que nos hizo ser promotores del movimiento de países no alineados, tener un nivel de integración fuerte con Chile en su momento y Brasil, que fueron los ejemplos antecesorios de lo que hoy es un proceso de integración subregional para ser parte protagonista del multilateralismo. Esa Argentina, que parecía inclusive durante un gobierno, entre comillas, peronista, haberse perdido, hoy revive porque la Argentina es una protagonista geopolítica de los países del tercer mundo históricamente, pero fue. Y bueno, mirá, yo mirando los países que son parte hoy del BRICS y viendo, por ejemplo, que está Egipto y Etiopía siendo también nuevos miembros de los BRICS y recordando el papel de Nasser en el panarabismo y en el proceso independentista de la lucha contra el colonialismo en África, me resulta que hay una recuperación de los grandes trazos, de las líneas, de los vínculos con la historia que tiene el proceso nacionalista popular de Sudamérica por parte de la Argentina, del panarabismo africano, que hoy, bueno, es parte también de los debates que se dan en Níger y Nigeria y ese proceso de enfrentamiento acelerado en la región con Mali, Burkina Faso, los nuevos gobiernos que surgen contrarios al impulso colonialista, no solamente francés, sino norteamericano. Bueno, digamos que reverdecer los BRICS son una potente fuente de volver a la historia, ¿no? Sí, sí, porque quiero recordar acá a los oyentes para apoyar lo que vos decís, y bueno, dejo a Néstor que pregunte, es que la política de Perón internacional, la política internacional, creo que es una de las cosas más importantes. En el año 46 fue el primero que rehabilitó la llegada del embajador ruso a la Argentina y hizo comercio con la Unión Soviética, cosa que en nuestra región absolutamente estaba vedado. Digo, en la región latinoamericana, ¿no? Me estoy hablando, no solamente en el continente. No, y las relaciones con Cuba, las relaciones con Cuba, nunca un gobierno peronista estando en vida, el mismo Perón, atacó o se prendió al bloqueo. Perón en los 70 rompe... El bloqueo, quien rompe el bloqueo con impuestos por Estados Unidos a Cuba, en el 74 fue el general Perón. No, no, por eso eso quería subrayar con el tema de los trenes, vehículos, préstamos, un montón de cosas. Turbinas, vacunas, bueno... No, no, un intercambio fructífero para ambos lados. Por eso esto de aislarnos del mundo o depender de Estados Unidos, como venía siendo y parecía que no había otra opción que sirviera por lo menos de contrapeso. Yo digo, entrar a los BRIC no es que ahora se cambian las condiciones que nos están imponiendo los Estados Unidos, el Fondo Monetario, pero es un contrapeso desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y una alternativa que tendremos que luchar nosotros mismos también adentro del movimiento nacional y popular del que formamos parte. no haciendo seguidismo de una parte del gobierno que prácticamente nos dejaba atados de pies y manos por 50 años, porque ¿cuándo vamos a terminar de pagar eso que dicen que van a pagar a lo cual nos introdujo Macri? Hay otros juegos para hacer y esto, como decía alguien, el gobierno tiene que hacer medidas... Creo que era Julio De Vido ayer decía, el gobierno tiene que hacer algunas medidas peronistas porque si no, no va a modificar. Y medidas peronistas, y esto me pone contento en el día de hoy, no es ponerle platita en el bolsillo a la gente, cosa que me parece denigrante como eslogan, sino también hacer esta discusión de carácter político ideológico. Estamos encendidos. Mirá, además, vos sabés que en estos días, en estos tiempos donde uno busca, aunque sea en soledad o en sus propios agrupamientos, explicaciones o visiones que nos den proyección, hemos seguido todos seguramente el debate que tienen sectores empresarios o sectores de distintos lugares del mundo frente al, por ejemplo, el bloqueo que se ha dado a partir de la guerra con respecto a no solamente Rusia, sino a los que ya venían teniendo los conflictos comerciales que tienen ya, no solamente con Cuba y los conocidos, sino con China. Digamos que hay sectores empresarios que están muy preocupados porque no pueden comerciar con la mitad del globo. Entonces, la tendencia al achicamiento de la capacidad comercial, de intercambio, de crecimiento económico a partir de la relación entre países y empresas que Estados Unidos impone, genera o hace que los BRICS sean una bocanada aire fresco al comercio mundial desde el punto de vista, y sobre todo al financiamiento de las economías, sobre todo teniendo en cuenta que el monopolio y el imperialismo son dos formas de contracción de la actividad económica y por ende del empobrecimiento y de las dificultades que genera justamente generar intercambio y contraer a las fuerzas productivas. Por eso que hoy los BRICS son no solamente para la Argentina, sino para las economías que se incorporan y la perspectiva, por ejemplo, del nuevo Banco de Desarrollo que conduce Dilma Rousseff, son bocanadas aire fresco a la actividad económica mundial. Por ende, lejos de ser un problema para la economía mundial, es una solución a los intercambios comerciales que los países hoy están sufriendo, producto de que los norteamericanos lo primero que hacen es quitar la pelota de adentro de la cancha. Dicen, vos no jugás más, a vos no te damos más comercio, no te damos más crédito, te imponemos el fondo monetario, te sacamos de las relaciones comerciales, del intercambio de, o mejor dicho, de la compra de petróleo, etc. Por eso tiene una potencia enorme la decisión, no solamente con la Argentina de ayer, sino con la incorporación de Irán, con la incorporación de Egipto, de Etiopía, a un bloque que va a tener mayor incidencia en la economía mundial y que va a dar mayores flujos comerciales, que le sirven a las economías para poder mejorar la capacidad productiva y de industrialización de los países. La Argentina tiene que entrar en un umbral productivo industrial para salir de esta primarización a lo que nos ha empujado la dependencia económica y sobre todo la relación con el FMI que nos impone hoy medidas contractivas de la economía que destruye el aparato productivo. Nosotros necesitamos, para que haya laburo y la gente tenga trabajo, necesitamos ampliar la capacidad productiva de la Argentina. Eso es trascendente, por eso es más capitalista construir BRICS que achiscar, como hacen los norteamericanos hoy, que monopolizan el comercio mundial, o quieren monopolizar el comercio mundial, y sobre todo los flujos financieros que destruyen el intercambio económico. Entonces, es muy importante para la Argentina, es trascendente. Nosotros estamos con la espada de Damocles de volver a ser solo un país exportador de materias primas. Hoy cómo nos miran los norteamericanos, los europeos, nos quieren vendiendo gas, petróleo, que bueno, por lo menos nos dejan vender petróleo y gas, porque hasta hace poco en la mesa de la dependencia se había definido que nosotros éramos solamente un país agroexportador con marcos extranjeros, con puertos extranjeros, y que teóricamente nosotros no teníamos gas, no teníamos petróleo, no teníamos minería, no teníamos cosas que hoy se descubrió tenemos porque el mundo en guerra, sobre todo Occidente, pretende de nosotros. Bueno, pero nosotros también queremos tener industria, y estamos vedados de tener industria porque así se define en la mesa la dependencia, ¿no? En algún lugar la dirigencia del mundo, y sobre todo los sectores financieros, el imperialismo definió que nosotros teníamos que perder la industria. Así que, bueno, es más que una bocanada de aire fresco, es la salida estratégica geopolítica que tenía que tener la Argentina, ¿no? Ir a los bris y es, bueno, es un día maravilloso. Silvana, si me permitís, se nos termina el tiempo con Gastón Arispe, pero tiene que pasar un aviso. Sí, es eso lo que yo quería preguntarle. Y, bueno, vos, nos habíamos, habíamos acordado que hoy vamos a hablar de la historia detrás de la guerra de Ucrania, la que es una convocatoria que hicieron ustedes, Alicia Castro, Jorge Elba, mi Gastón Arispe, para el viernes 25 en Piedras 720, Centro Cultural Perón de Mujica. Así que, ¿de qué se va a tratar esto para invitar a la gente a que asista, Che? Bueno, yo tengo la necesidad de contar que, como vos, también estoy encontrándome ante una actividad que me parece importantísima. Primero porque charlar con Alicia y con Elba es una delicia. Pero sobre todo porque hay que hablar desde este lugar del mundo sobre este evento militar que se vive en tierras de Ucrania, pero en tierras que reclaman también una parte de la población, la población rusa, que quiere ser parte de otra relación con Rusia y con el mundo, ¿no? De hecho, desde el 2014 en adelante, con el golpe de Estado hecho en Ucrania, alguien decidió, sobre todo el imperialismo norteamericano, que había que poner a Ucrania en la Unión Europea y unos meses luego del golpe de Estado se puso a Ucrania en el acuerdo de asociación Ucrania-La Unión Europea y esa definición estratégica era la puerta de entrada de la OTAN a la frontera con Rusia y un proceso beligerante, un proceso belicista, una nueva guerra imperialista que quisieron y que desataron en la región. Hoy hay una guerra que es una afrenta a la paz mundial que supimos tener quizás por hegemonía norteamericana cuando pensaron que el mundo había, o mejor dicho, que la historia había terminado, ¿no? Como quisieron ponernos la idea de que había un solo polo y que no había otros actores de relevancia en la política internacional. De hecho, la emergencia de nuevos países, o mejor dicho, de viejos nuevos países, entre comillas, es raro decir que Rusia es un país emergente, pero bueno, el oprobio a que habían puesto a esta enorme nación, esta gran Rusia, y ponerla de frente a una guerra con un tratado que estaba hecho para otra historia, para otra época de la humanidad como la OTAN, que la empujaron a la guerra, empujaron a la guerra a Rusia y quieren empujar la guerra a buena parte del mundo, poniendo en el límite de la tolerancia y al borde de la guerra nuclear a buena parte de la humanidad. Entonces, esa cosa que uno no diría, yo no me animo a decir que es, como es, una cosa no pensada, sino una estrategia de mediano y largo plazo, de expansión a la isla, al Herland geopolítico, de expansión por parte de las potencias atlantistas al centro de Eurasia, porque es ahí donde se disputa por parte de las potencias marítimas que hace años y a lo largo de la historia han buscado ocupar, ¿no es cierto?, el centro de la isla geopolítica de la humanidad, bueno, sigue siendo una guerra de cientos de años que libran las potencias atlantistas anglosajonas en el mundo. Entonces, volvemos a un nuevo capítulo en la historia de centenarias de guerras en la humanidad. Y, bueno, nos pusieron en un momento al mundo por parte de las potencias anglosajonas que es, ¿cómo decir?, es peligrosa, es peligrosa y de la que hay que salir, por eso está bien Paz Rusia, porque necesitamos volver a una situación de paz, pero negociar en condiciones correctas para los países. La OTAN es una alianza imperialista y no puede estar en la frontera de Rusia porque naturalmente se ve afectada en sus intereses. Creo que van a quedar algunas cuestiones pendientes, querido Gastón, pero el tiempo en radio no voy a decir la frase común, pero vos sabés cómo es. Mañana, la historia detrás de la guerra en Ucrania, Alicia Castro, Jorge Elba, un Gastón Aripe, mañana viernes 25 de agosto a las 18 horas, dice puntual, eso debe ser porque Alicia lo pidió que sea puntual, Piedra 720 organiza en el Centro Cultural Padre Mujica el Comité de Organizaciones Populares por la paz y la desnazificación. Gastón, será hasta la próxima. Gracias, Gastón. Un abrazo enorme para ustedes. Gracias. Silvana, un beso grande. Gracias. 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 Gracias.